Bueno, estamos disfrutando lo que es las vacaciones en el parque, vamos a trabajar todas las áreas, estamos trabajando ya todas las áreas del Parque del Conocimiento, brindándole el servicio para estas vacaciones, para toda la familia. Es así que estamos teniendo dentro de lo que es el edificio central del Centro del Conocimiento, lo que es la muestra de Milo en el Centro de Arte, la Biblioteca Pública, brindando todas sus actividades tradicionales en los distintos niveles, y así también la muestra de Milo, desde planta baja, primero y segundo piso, es una muestra interactiva, una muestra que realmente es para disfrutar también en familia y para conocer lo que es el arte a través de lo que es el juego. Así también tenemos distintas actividades como obras de teatro, sobre todo los fines de semana, hoy por ejemplo, hoy día miércoles, a partir de las 17 horas, está Pedro y el Lobo, lo cual se va a repetir en los distintos días de la semana. Y estamos en el galpón número 3, el galpón donde realizamos la ludoteca gigante, con distintos juegos, para que disfruten la familia con todos sus chicos. O sea, les invitamos a todos a compartir esta semana, de a partir del día de hoy, miércoles, hasta el domingo, aproximadamente a partir de las 15 hasta las 19 horas, y la próxima semana estaremos de a partir del día jueves hasta el domingo. También en el mismo horario. Estaremos en el galpón número 2, el I por D, que es el galpón donde se encuentra todo lo que es tecnología y diseño y arte también. Ellos están teniendo un horario quizás un poquito diferente, pero también está abierto en estas dos semanas. La idea sería, y les invito a todos los oyentes y a los que puedan estar viniendo, que ingresen a los Facebook de las distintas áreas del parque, o el del Parque del Conocimiento, donde se encuentra la agenda completa. Llámese de toda la semana y del día a día también, como para que vayan agendando sus vacaciones acá, en el Parque del Conocimiento. O sea, toda la familia puede visitar el Parque del Conocimiento casi cualquier día y tienen actividades en diferentes galpones. Exactamente. Los galpones que están ocupados son el 2 y el 3. Y después todas las otras actividades se realizan en el teatro lírico o teatro de prosa, donde también están actuando el equipo de ballet, por ejemplo, y la familia Fernández, que es otra de las obras de teatro del Parque del Conocimiento, que también se va a estar realizando entre, o sea, mañana jueves y viernes, y bueno, o sea, la idea es que vengan y compartan. Vengan a las 15 horas y van a poder repasar toda la tarde recorriendo el Parque del Conocimiento y disfrutando de las distintas actividades que le estamos brindando. También el IMAX tiene películas que los chicos pueden disfrutar. Sí, por eso. O sea, quizás, o sea, el IMAX también está funcionando con las películas, con las últimas películas. Por eso, o sea, no me quiero equivocar en el día, pero por eso les invito a que ingresen, por favor, al Facebook o al sitio del Parque del Conocimiento. Ustedes también, a través de los distintos medios que nos acompañan en estas vacaciones, están compartiendo la agenda del día a día. Amán, ¿cómo te llamás? Gonzalo Benjamín. ¿Y vos? Y Sandra Nicolás Sosa. Contame, ¿quién va ganando esta partida? Hasta ahora estamos iguales porque recién comenzamos, porque les saqué dos peones ya. ¿Hace mucho que juegan al ajedrez? Hace dos años. ¿Quién te enseñó al ajedrez? Mi papá. ¿Qué les parece estas actividades para las vacaciones? Y bien, porque podés venir y en vez de correr, venís acá y jugar un rato. ¿Y son amigos de siempre o se conocieron acá? Nos conocimos, creo que acá, sí, nos conocimos acá. Acá, sí. Sí, acá, acá nos conocimos. ¿Y le invitan a los chicos que vengan a jugar? Yo le invité a mis compañeros a ir a un torneo, que fui, pero ellos no quisieron eso. ¿Con quién vinieron? Con mi abuela y eso, porque yo soy de Alem y mamá. Y con mi mamá vinimos acá. ¿Te quedan varios días en posadas o ya te vas hoy a Alem? Mañana se va. Creo que mañana. ¿Sí? ¿Y te gusta? ¿Sí? Bueno, y contame un poquito las señales que aprendieron. ¿Cuáles son las más importantes? El paseo peatonal. ¿Sí? ¿Y vos? Y cuando te dice que no tenés que hablar los dobles. Ah, qué bueno, gracias. Hay varias actividades en nuestra grilla, como todas las semanas. Siempre subimos en la grilla semanal con las actividades que nosotros tenemos. Y además, estas vacaciones las vamos a contar con la Global Game Jam, que es un evento a nivel mundial que se está llevando a cabo en todos los infinitos del país, en Mendoza, en Jujuy, en Bahía Blanca y acá, en cooperación con FUNDAM, que es la Federación Argentina de Desarrolladores de Videojuegos. Y se trata de una semana con tres días de talleres para poder desarrollar un juego. Y los últimos dos días, que van a ser el viernes 19, no, el viernes 20, el sábado 21, se va a hacer la reunión, digamos, que es la Game Jam, los dos días. Eso, los chicos van a desarrollar uno o varios videojuegos, digamos. Depende de los grupos que se armen, ¿no es cierto? Porque es una dinámica de trabajo grupal, ¿no es cierto? ¿Para niños de qué edad están destinadas esta actividad? Esta actividad está destinada para niños de 12 a 18 años, ¿sí? Vamos a contar durante los primeros tres días, martes, miércoles y jueves, con tres ejes principales en cada taller. Van a ser seis talleres. El primer día va a ser Game Design, o diseño de juegos, digamos, mecánicas de juego, jugabilidad y demás. Después del segundo día va a ser Arte y Diseño Sonoro para videojuegos. Y el tercer día es Programación y Resolución de Problemas, digamos, para... y ya la puesta en punta, digamos, de lo que pensamos, ¿no es cierto? Lo que pensaban los chicos, digamos. Inti, velas que estén contentos, que también estás al frente de estas actividades que se van a hacer. Contame un poquito si los chicos tienen que tener un conocimiento previo en software, en internet, en alguna ciencia, antes de participar de estos cursos. No, para nada. Justamente lo más importante acá es que tengan el interés puesto en este evento, que es la Global Game Jam. Y si ellos tienen ganas de venir y cumplen con los requisitos de edad, están más que invitados. Y justamente trabajo en equipo va a hacer que cada uno pueda sacar a la luz las habilidades que tenga, digamos. ¿Y las actividades que se van a realizar hoy en día y esta semana están vinculadas a qué área de los videojuegos? Bueno, esta semana en particular estamos siguiendo la grilla de infinito de siempre, así que si bien hay alguna que otra actividad que tiene que ver con Game Jam, no estamos abocados completamente a eso. Sí, la semana que viene vamos a estar abocados a eso, que es 17, 18 y 19, brindando los seis talleres que te comentaba Nahuel. ¿Y hoy los chicos qué actividades vienen a hacerme? ¿Contás un poquito? Sí, bueno, esta mañana, al menos en el laboratorio de sonido, que es donde estamos nosotros en este momento, estuvimos haciendo una actividad que es crear jingles para radio o televisión, pero creada por los niños. Entonces ellos estuvieron escribiendo algunas publicidades, a modo de juego, por supuesto, y las estuvimos grabando también con su música, así que estuvo muy interesante. Y ahora nos están esperando los chicos afuera como para comenzar la actividad que tiene que ver con creación de Universo Sonoro, que esto sí ya es previa de la Game Jam de la semana que viene. Y para la Game Jam, ¿dónde los chicos se pueden inscribir? Pueden encontrar el link o pedir información en el mail de Informes Posadas, de acá de Infinito por Descubrir, o preguntar directamente a nuestra página, Infinito por Descubrir Posadas, que está el link de inscripción, hay un formulario de Google, digamos, donde ellos se pueden inscribir, rellenan todos sus datos, las de sus tutores, digamos, y están inscriptos.